Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes anunciaron esta mañana el 29º Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, el cual se realizará en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología del 20 al 24 de julio. Los organizadores aseguran que es uno de los acontecimientos culturales de mayor relevancia en Guatemala, puesto que los recientes descubrimientos en esta área de las ciencias han despertado el interés en la población, fomentando la necesidad de establecer una reunión anual para presentar los hallazgos más recientes al público y propiciar el libre intercambio de ideas entre especialistas. El encuentro tendrá la participación de 13 países y su temática se referirá a capitales del mundo maya, indicó Bárbara Arroyo, representante de los promotores. Tenemos la representación de 13 países y como lo mencionara el maestro Aquino, la temática en esta ocasión es capitales del mundo maya. El día martes hay una sesión completa sobre este tema, un poco alineándonos con la celebración de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura. El programa incluye un total de 125 ponencias, divididas en 20 sesiones temáticas, con ponencias de destacados investigadores internacionales. Para DCATV informó Carlos Alonso.